Nadie duda que todos los priistas del país puedan estar con Guahuila, como dijo el jerarca priista Enrique Ochoa Reza el sábado pasado en Torreón, pues estamos hablando de un gran estado que no debe ser confundido con un gobierno acusado de desvalijarlo. Y mucho menos se trata de pagar el favor al gobernador Rubén Moreira por haber sido el primero en apoyar a Ochoa para dirigir al PRI, según el pequeño secreto que el propio líder compartió con los priistas torreonenses. Es un grave error confundir un favor personal con un asunto que daña una vez más al PRI por la existencia de una fuerza desconocida que primero apoyó a Humberto Moreira y ahora también lo hace con su hermano Rubén, cuando la autoridad es la que debe aclarar la acusación y no el jefe del PRI dictarla.